Tanta vanidad Tanta hipocresía Si tu cuerpo después de muerto Pertenece a la tumba fría Si vieras que sufro tanto Anotar tu hipocresía Tu vanidad, tu falsía Tu modo de proceder Pues date cuenta mujer Que poco va de la venta Tanta vanidad Tanta hipocresía Si tu cuerpo después de muerto Pertenece a la tumba fría Tanta vanidad Tanta hipocresía Si tu cuerpo después de muerto Pertenece a la tumba fría Tanta vanidad Tanta hipocresía Si tu cuerpo después de muerto Pertenece a la tumba fría Y si yo muero primero Vete a mi tumba a rezar Así podré demostrar Que mi amor era sincero Y si tú mueres primero Iré a tu tumba a rezar Tanta vanidad Tanta hipocresía Si tu cuerpo después de muerto Pertenece a la tumba fría Ya con esto me despido Adiós mi linda mujer Nos volveremos a ver Donde no haya hipocresía Aunque sea en la tumba fría Yo siempre te dejé Tanta vanidad Tanta hipocresía Si tu cuerpo después de muerto Pertenece a la tumba fría Tanta vanidad Tanta hipocresía Si tu cuerpo después de muerto Pertenece a la tumba fría Tanta hipocresía